muy bien amigos cómo están un gusto y un placer estar como todos los miércoles en este webinar de la academia de política digital yo soy marcelo garcía almaguer muy entusiasmado de estar aquí con un invitado de lujo nuestro amigo carlos campos carlos bienvenido a este webinar de la academia muchas gracias hola marcelo un gusto gracias por la invitación pues encantado de este es nuestro segundo webinar contigo cada año nos das el privilegio de aportar conocimientos insights métricas estadísticas de todo lo relevante a la comunicación política en ciertos estados y en toda la república y quiero compartirles pues massive caller es una casa encuestadora que lleva más de siete años desde su fundación con mucho éxito en la medición de diferentes perfiles figuras públicas senadores gobernadores alcaldes diputados en donde recurren a los expertos a la gente que tiene capacidad probada y que depende de un rigor técnico para realizar los estudios demoscópicos y massive caller ha sido una empresa que ha marcado pautas en la industria y este pues encantado de tenerte aquí mi querido carlos gracias marcelo el gusto es mío y bueno pues a tus órdenes para las dudas las preguntas que tengas sobre lo que es la intención de voto en en los estados en los que hay elección para gobernadores pues mira entramos de lleno este aquí a este a nuestro webinar la credibilidad en las internas carlos hoy méxico está viviendo momentos muy complicados sobre todo en esta polarización partidista y se ve que hay muchos políticos pero pocos líderes no entonces ante ese ese panorama pues a mí me gustaría pues que nos adentraras un poco en cuál es la forma en que massive caller va identificando pues las rutas los perfiles los estados con qué tanto trabajo previo ustedes entran para empezar a medir el el humor social el pulso de 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 el calor de las internas que a veces se vuelve más intenso que la propia constitucional en algunos estados así es bueno mira nosotros nuestro foco en en este tema de las elecciones de la de medir la intención de voto es hacer accesible a los ciudadanos y a la clase política la intención de voto momento a momento sí y a veces bueno pues generamos polémica generamos conversación y para eso iniciamos a medir en una elección de gobernador dos años antes por ejemplo en este junio pasado la elección pues fue el 5 de junio sí y dos semanas después empezamos a publicar encuestas en los nueve estados en los que hay elección para gobernador en el 24 es decir dos años antes empezamos a publicar las encuestas y éstas las publicamos cada 15 días y entonces empezamos a generar ya conversación sobre sobre estos temas no y bueno al inicio con errores al inicio con este extrañamiento de algunos actores políticos de por qué está juan y no está pedro y por qué sale arriba tal persona y de abajo y abajo tal persona si la percepción es diferente etcétera y entonces vamos ajustando conforme avanza las mediciones y vamos incluyendo personajes que de inicio no incluimos porque recibimos retroalimentación de los actores locales sí y vamos quitando personajes que creímos que traían punch para competir y que la realidad pues salen con 1 por ciento 2 por ciento los mantenemos 2 3 4 5 comisiones y si vemos que no traen punch pues vamos quitando y vamos metiendo a nuevos personajes conforme el humor político va cambiando y entonces vamos creando una historia con dos años de anticipación de cómo se va conformando la intención de voto por partidos en estos momentos y luego dentro de cada partido los aspirantes cómo van este midiéndose digamos compitiendo entre ellos oye carlos pero esto ha generado una una sobre oferta también porque fuiste de las primeras casas encuestadores encuestadoras que democratizó los estudios porque antes solamente eran ciertas casas muy privilegiadas que costaba mucho dinero tener una encuesta entonces lo que lo que llega a ser más el cóler es romper el mercado y hoy te copiaron muchas otras casas encuestas y ahora hay encuestas en facebook ahora encuestas en whatsapp ahora hay encuestas en todas partes y las campañas como tú te recordarás pues antes era muy selecto una encuesta hoy cada lunes todos te arrojan ya números te arrojan cifras de este porcentajes que te que a veces son inducidos no digo a veces son con un rigor técnico entonces cómo decirle a el ciudadano cómo interpretar estas nuevas encuestas y decirle que hay una especie de escalafón de este porque no todas las encuestas son iguales no bueno mira en primer lugar comentar que estamos muy orgullosos en más y cada vez porque nosotros venimos a innovar en esta área de las encuestas electorales recordemos lo que pasó en el dos mil doce en la elección presidencial en de todas las encuestadoras tradicionales al unísono traían a enrique peña nieto con más o menos veinte por ciento de ventaja sobre el malo pues obrador la realidad era que la ventaja era de cinco o seis por ciento no de veinte pero no había quien les dijera que no porque todas las encuestadoras traían una ventaja de más de veinte puntos o alrededor de veinte puntos si entramos nosotros al mercado democratizamos las encuestas las hacemos públicas porque el método que seguimos de telefónico automático es nos pueden hacer encuestas muy baratas sí y entonces ahora eso que pasó en dos mil doce en todas las encuestas al unísimo cantar la misma canción ya no es posible hacerlo ahora porque porque fuimos nosotros los pioneros en las escenas públicas sí y ahora tenemos veinte clones que sigue nuestro método y que publican una gran diversidad de encuestas y que bueno así los ciudadanos tienen y la clase política tiene con mucha oferta de dónde informarse y el asunto es que ciertamente hay encuestadoras que publican pues encuestas digamos al al gusto del quien las paga no pero bueno pues qué va pasando ahí y pues que se van descartando las que somos serias y las que se venden mejor postura y esas se van descartando no oye pero eso llegó a a cambiar radicalmente la comunicación es una es una es una forma de poder brindar atributos de un candidato nivel de reconocimiento con un digamos que este con la vitrina metodológica muy bien establecida margen de error en fin todos los elementos necesarios para poder pues empezar a dar pincelazos a una constitución a un digamos que un proceso electoral ya como si fuera constitucional entonces ese ese lienzo se empieza a pintar con este tipo de ejercicios hay unos que simplemente desacreditan las llamadas telefónicas no hay otros otro campo de pensamiento que que la presume la mueve la comparte entonces se empieza a generar pues digamos que opinión no la gente empieza a opinar en torno a los perfiles y y yo creo que pues eso es ese sano no no porque antes solamente las cúpulas podían identificar o tener acceso a estos a estos datos no este eso es un parteaguas no claro este cambiamos el mercado como tú dices antes quien pagaba las encuestas eran los partidos políticos el gobierno o los grandes conglomerados empresariales o dineros de comunicación y publicaba las encuestas en los medios de comunicación tradicionales sí y sólo sí convenía esos intereses políticos del momento entonces el ciudadano y la clase política tenía que hacer la información de las encuestas filtrada por estos intereses de las grandes corporaciones sí ahora no ahora ahora ya se democratizó ahora ahora también los medios ya se casaron con una encuestadora también no porque ya estás viendo medios impresos que que no te publican otra encuesta más que la de ellos entonces se generó todo una industria muy interesante en donde pues hay mucha rivalidad este sí pero déjame decirte que a diferencia de otras encuestas digamos comerciales o que se hacen para la IP los que nos dedicamos a hacer encuestas electorales tenemos el día de la elección una prueba de fuego es decir nuestro pronóstico es comparado con el resultado oficial ok a diferencia de quien hace encuestas sobre una marca de refrescos o sobre marcas de coches sobre marcas de cigarrillos sí que no hay un no hay un resultado oficial no hay con qué comprarlo entonces quien ordena una encuesta en la IP digamos sobre marcas de coches pues tiene que creerle al encuestador porque no tiene manera de decir si es cierto o falso lo que el encuestador le dice en el caso de las encuestas electorales tenemos una prueba en la elección que hay un resultado oficial si yo digo que va a ganar el candidato a contar por ciento el candidato va a contar porcentaje este el día de la elección a las seis de la tarde o a las ocho de la noche tenemos un resultado oficial y nos podemos comparecer de qué tan cerca o lejos estuviste de resultado oficial eso no pasa para otro tipo de encuestas entonces tenemos que ser mucho más rigurosos los que estamos en la encuesta electoral porque nos van a comparar con el resultado oficial bueno te pasan a la báscula mi estimado no así es y te miden y bueno es parte del ejercicio y y quiero pues también reconocer de tu parte estimado carlos que he visto cómo has hecho el manejo de este tipo de de estudios que que las las que has ganado y las que has acertado levantas la mano y las que has perdido o incluso ha habido algún este interpretación errónea o ejecución en la parte técnica también has levantado y has dicho oye este aquí nos equivocamos nos equivocamos y eso eso es digno de de reconocerte porque eso es un profesional digo esto no es una ciencia exacta no este y y es multifactorial entonces este es es tan impredecible como el clima y la bolsa de valores así mesas no así es aunque tiene una metodología este no es una ciencia exacta y de repente fallamos en el tipo pero en nuestro caso somos los que menos menos fallamos son los que más resultados tenemos acertados oye carlos bueno con este preámbulo entremos directamente a los estados que están enfilados para una elección constitucional es tenemos coahuila y tenemos al estado de méxico son plazas muy importantes hay un entorno político en donde pues la alianza está en una pausa se está haciendo un reacomodo y el tablero hace tres cuatro cinco días se movió por completo las fichas se que brincaron en el tablero y hemos visto que pues ustedes también tienen que empezar a medir pues con la alianza sin la alianza por separado juntos entonces se vuelve pues digamos que ahorita un terreno de grises y no de blancos y negros no entonces como como le 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 vas a hacer entremos a la parte de de coahuila como acabas de hoy publicar una encuesta no cuéntanos bueno mira la encuesta de hoy en coahuila primero publicamos nosotros lo que es la intención de voto por partido que en este momento digamos que no hay candidatos definidos pues es lo que nos da una más o menos cómo va la elección hay un empate técnico en coahuila entre el PRI o la posible alianza PAN PRI PRD y Morena sí PAN PRI PRD con 38.8 Morena con 38 es es un empate técnico sí no hay gran diferencia y lo interesante viene entre los candidatos a gobernador de las diferentes partidos o alianzas en el caso del PAN PRI PRD creo que hay un claro candidato que es Manolo Jiménez Salinas del del PRI sí él está digamos encabezando las las encuestas de esta posible alianza sí con una ventaja muy clara sobre Guillermo Naya del PAN o Alfredo Paredes del del PAN Román Alberto Cepeda del PAN José María Frasco del PRI etcétera no donde está la pelea un poco más cerrada es en Morena sí donde Luis Fernando Salazar pues tiene una ventaja de cerca de cuatro puntos sobre Ricardo Mejía Verdeja que ha venido creciendo sí durante varios meses la pelea estuvo entre Luis Fernando Salazar y Armando Guadiana y desde que hubo el accidente en la mina en Salinas Cahuila donde están quedaron diez mineros atrapados ahí y se rumoraba que ahí había intereses de la familia o las empresas de Armando Guadiana sí este ha venido cayendo las encuestas y pasó al tercer lugar y subió al segundo lugar de Ricardo Mejía Verdeja y ahí se perfila ya una pelea entre dos entre Luis Fernando Salazar y Mejía Verdeja dentro del que van por la candidatura de Morena ok oye y cuéntanos también hemos visto que Ricardo Mejía pues subsecretario federal y trae una trayectoria importante esa esa pelea este entre la cara joven y pues digamos una persona con más experiencia como como has visto que ha evolucionado fíjate que bien porque en en Coahuila era relativamente desconocido sí hace un año pues nadie hablaba de 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 Mejía Verdeja en Coahuila y de repente alguna vez irrumpió en la escena de Morena de Coahuila a través de su trabajo que tiene como su secretario de seguridad sí y ha venido creciendo ha venido creciendo y manteniéndose tan es así que bueno pues ya rebasó a Armando Guadiana en este momento por un mal momento por el tema de la explosión de la de la inundación de la mina en en Salinas Coahuila este yo creo que va a estar ahí la pelea entre ellos quién quién va a ser el candidato la verdad yo soy muy claro en esto tenemos un sistema presidencialista el presidente decide quién es el candidato de Morena gobernador este y las encuestas pues son indicadores nada más son indicativos incluyen seguramente en la decisión del presidente pero por quién va a decidir decidirse el presidente pues no lo sabemos claro es una una moneda al aire bueno ellos traen sus métodos traen sus encuestas internas valoran atributos de sus perfiles digamos que traen una liturgia interna sabemos que muchas veces como en varios estados hemos visto no obedecen a las encuestas sino obedecen a este pues un criterio político pero bueno eso eso ya es un tema interno de de los partidos a ti te toca medirlos pulsarlos y ver tendencias de 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 cómo están haciendo su trabajo y obviamente los que tengan pues informes de de gobierno ya sea municipal o como diputados pues ellos son los que aprovechan mucho estos estos momentos porque tienen acceso a radio y televisión que son los instrumentos más importantes para el posicionamiento y y ahí entra una etapa de medición de cómo entramos antes del informe después del informe y y ven vamos viendo la la evolución qué qué opinión te merece mc en en coahuila en particular este que está muy disminuido si no pinta mc en coahuila no tiene candidatos este populares digamos que sean competitivos si este no creo que sea un factor digamos a considerar si en la elección va a ser una elección de dos de pamper prd y morena o de prd y morena en caso que no se haga la alianza oye y y por otra parte este tú tú cómo cómo sientes ahora en este nuevo escenario de 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 la pausa de de la alianza o sea cuáles son las repercusiones que ves en coahuila y y si has notado cambios o cuál es tu opinión al respecto bueno mi opinión es es una opinión política es decir los partidos van a estirar la liga lo más posible para cada quien llevar digamos más agua a su molino sí y en ese sentido que haya una alianza no lo sabemos sí yo les digo cuando cuál es el plazo legal para vencer que se vence el plazo legal para registrar una alianza y bueno una hora antes del vencimiento del plazo pueden ponerse de acuerdo los partidos todavía ahorita están digamos jugando vencidas sí y yo espero que si haya alianza este y pero toda falta muchos pleitos muchos gritos entre los actores políticos de la oposición y ojalá al final del día se pongan de acuerdo pero no hay nada definitivo esto que ahorita está pausada la alianza bueno pues es parte de esa estira y afloja de esa negociación que seguramente va a ser muy difícil y muy ruda entre los partidos de oposición y ojalá al final del día terminen poniéndose de acuerdo oye que me que me dices de guillermo anaya guillermo anaya fue el anterior candidato estuvo muy cerca de este la victoria hace casi ya seis cinco años cinco años no de este cuál es el rol que está jugando ahora memo anaya pues muy muy disminuido no lo veo participando media activa en este proceso aparece ahí su nombre porque es un personaje en coahuila del pan del pan pero no lo veo digamos como un actor principal o importante dentro del pan tiene un hombre pero el pan por desgracia para los panistas en estos últimos años en coahuila ha disminuido mucho si antes era digamos un actor importante junto con el PRI ahora ha caído en las preferencias electorales muchísimo es un partido que tiene seis siete por ciento de intención de voto en coahuila como como marca si y bueno ahora la pelea es entre PRI y Morena que son los dos partidos principales el pan es un actor bastante secundario ya oye manolo jiménez antes alcalde no este una persona joven eh con empuje que es al final del día lo que quiere el electorado es una cara joven es gente que se rodee de gente preparada que que empiece a armar un un equipo eh lo conoces a él has estado en contacto pero yo platico con todos o casi todo la clase política todos me buscan para para tener mi opinión al respecto del entorno político este platico casi con todos sí y yo creo que que Manuel es un es un político joven eh con empuje eh tiene todo para ganar en coahuila si eh si con alianza o sin alianza creo que va a ser un actor preponderante si eh con alianza es más falso sería más fácil que para él ganar la elección tiene todo para ganarlo no este tiene juventud tiene presencia tiene empuje tiene discurso y y bueno pues ojalá le vaya bien las cosas bueno pues ahí está eh coahuila eh está eh en en un lugar privilegiado eh todos los ojos están este vertidos en coahuila y y también en el estado de México ahora vámonos rápidamente cambiamos de de geografía eh eh la joya de la corona mi estimado Carlos o sea eh estado de México se vuelve crucial para el veinte veinticuatro estamos viendo que es un estado que tiene diecisiete millones de de habitantes eh tiene un un drive económico importante eh aporta mucho a la economía pero también tiene sus clases políticas tiene su su propia liturgia el grupo atlacomulco los periodistas ahora se están manejando varios 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 nombres hemos visto eh por parte de el PRI pues está Alejandra del Moral este Ana Lilia Herrera cada quien con sus padrinos y con sus equipos muy establecidos este y por parte del PAN pues hay una persona que tiene carácter y ha levantado la mano este para eh competir enrique Vargas del Villar dos veces eh eh alcalde por Whiskey Lucan la segunda fue reelección ahora diputado local y coordinador del del grupo legislativo del PAN eh también eh se 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 es es un eh estado que se perfila que Morena es oposición porque eh ahí ellos sí son oposición eh Delfina ya renunció a la Secretaría de Educación Pública este y están eh pues enfocando sus baterías para la próxima contienda ¿Qué qué opinión te merece este estado? Mira es un estado muy competitivo si hay alianza PAN y PRD si se logra concretar la alianza que en estos días para decir a que no pero bueno toda falta mucha historia por escribir este si se logra concretar la alianza con cualquiera de los candidatos de eh posibles de la alianza Enrique Vargas o Analia Herrera o Alejandra de Moral este creo que sería un candidato competitivo contra Delfina ¿Por qué? Porque Morena tiene mucho impacto como marca en el Estado de México pero Delfina como candidata no tanto ¿Sí? Entonces creo que un buen candidato de la oposición con apoyo de los tres partidos podría dar la pelea aunque las marcas ahorita por marca pues diría que Morena va a ganar el Estado de México pero ahí van a influir mucho los candidatos ahora aunque pero Morena tiene un candidato una candidata muy conocida también tiene una candidata que es poco eh proclive a a a tener nuevos adherentes ¿No? A a su candidatura. Sí tiene tiene su base pero también trae negativos eh trae una historia ¿No? Y y lo que hemos visto es que eh eh estos personajes eh eh ya una vez que estuvieron en un cargo público pues esas historias circulan alrededor y y y el el tema es que hoy pues ellos no tienen teflón ya 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 son candidatos este aspirantes ¿No? A la candidatura este ¿Cómo has visto la evolución? Bueno es es su segunda vez también que que estaría compitiendo eh pero pero más polémica con más historias antes era una cara nueva y generaba sensación eh hay hay personajes políticos eh en en muchos estados que van por la segunda ronda como Natividad González Parás tú te recordarás allá en Nuevo León pues la primera no 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 fue pero la segunda este llegó a ser gobernador de Nuevo León entonces este la segunda ronda siempre es complicada. Sí porque es una candidata que llega con un mayor apoyo para su partido con el apoyo del presidente seguramente con un mucho mayor apoyo económico para hacer una mejor campaña pero con muchos negativos en lo personal ¿Sí? Eso que o sea las cosas a favor y lo lo que tiene en contra es que en lo personal está muy golpeada pues está con con negativos muy claros entonces pues su equipo de campaña tiene que hacer magia para poder revertir estos negativos que tiene ¿No? Y ahora Juan Cepeda antes estaba en el PRD ahora está en MC eh José Coutolenc eh por el verde también eh son son personas que se integran a la conversación y pues le han estado apostando mucho eh digamos que en tierra eh hacer eh el toca toca el famoso que le dicen eh que van a a las colonias y hacer porcelitismo pero también hay unos que eh traen pues eh fichas canicas a la mesa y y ellos se vuelven pues no bisagra en este escenario pero pero si se vuelven un complemento atractivo y y también está en veremos si se eh cómo se integran esas alames el el verde seguro va con 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 morena ¿No? Habría que verlo lo estamos midiendo para algunos de nuestros clientes en encuestas privadas es decir por ejemplo el verde si fuera independiente si fuera por la libre sin alianzas este va a andar entre cinco seis ocho por ciento pues seguramente este voto aquí la 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 que es ¿A quién le quita votos? ¿Sí? ¿A la alianza PAN PRI-PRD o a la alianza de Morena PT? No eh estamos midiéndolo así lo explico y no es fácil de 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 no no es una cifra a la que se llegue de manera fácil ¿Sí? Igual el caso de MC con su candidato ¿A quién le quita votos? Le quita votos digamos a la izquierda porque es un candidato que procede un candidato que procede de la izquierda ¿Sí? Su base estaba ahí. Entonces su base está ahí en la izquierda entonces o le quita votos a la alianza PAN PRI-PRD porque MC digamos procede de de la derecha digamos ¿No? De los liberales. Entonces eso es importante medirlo ¿Sí? Para ver qué tanto le pega a uno u otro de los candidatos principales ¿Sí? O a lo mejor también aliados con los candidatos principales. Uno nunca sabe en este negocio. Nunca sabe. Este ahora el foco está en el PRI. El foco y dicen que hay dos tipos de PRIistas. PRIistas que pues en verdad quieren ganar otra vez el estado por todo la lucha histórica y el simbolismo que contiene el estado de México. Eh pero hay otros eh 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 PRIistas que prefieren no tener problemas y y entregar. Hay esos dos campos eh se están definiendo eh hay un hay una tensión brutal adentro del PRI en donde pues Ana Lilia Herrera a este Laura Barrera Ricardo Avilar Castillo eh y Alejandra del Moral que Alejandra del Moral pues es 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 la favorita del gobernador se sabe se hasta en su perfil de Twitter tiene una foto con el gobernador eh secretaria de desarrollo social es una mujer que eh pues está forjándose en eh en la política y y y tiene ahorita eh la preferencia de eh del gobernador en turno. Acaba de ser su quinto informe eh estuvo eh toda la clase política ahí con eh con con Alfredo del Mazo pero pero esa 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 lucha interna en donde Alejandra pues quizá tendrá un poquito más de ventaja institucional en términos de marca en términos de posicionamiento y Ana Lilia y Laura eh y y Ricardo pues están y este y y también eh eh Nehmer ¿No? ¿No? El ex secretario de gobernación pues están detrás en el pelotón y y están haciendo una lucha por eh por conseguir atención, por conseguir reconocimiento de nombre, por subir en las encuestas, hemos visto un despliegue de espectaculares eh por parte de la candidata del PRI, a esas señalándote con el dedo, no sé quién sea su asesor, pero definitivamente eh cada vez que cada vez que le apuntas el dedo a alguien y usas el dedo flamígero, pues eso a mí me lo enseñaron que no es bueno ni 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 es buena educación, pero bueno. Así es. Quiere quiere decir que 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 ella sabe algo que nosotros no sabemos, ¿No? Eh que 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 me que opinión te merece es esa eh digamos que eh esa problemática entre esos candidatos del PRI. Bueno, mira, eh yo creo que se va se va a resolver, el PRI hay disciplina, ¿Sí? Hay un gobernador que tiene el poder y yo creo que al final del día, pues ellos van a a a disciplinarse a lo que el gobernador, digamos, decida, ¿No? El tema no es dentro del PRI, el tema es si se da la alianza con el PAN y en qué términos, y si el candidato de la alianza es del PAN o es del PRI. Es el verdadero problema, no lo veo el problema dentro de los aspirantes del PRI, ¿Sí? Al final del día ellos se van a a se van a alinear. El tema es si hay alianza o no, ¿Sí? Claro. Este. ¿Qué va a pasar? Pues no lo sabemos. La verdad es que no tengo la menor idea. Oye, a ver, tú estuviste en Durango, eh, en Durango pasó un fenómeno similar, Rosa Saiz Puro, el gobernador, era del PAN, y se dio su lugar a un candidato del PRI, paradójicamente aquí, obviamente guardando las proporciones y este en términos de Durango versus Estado de México, pero pues aquí el PRI pues está en la silla y eh hay eh eh personajes competitivos que eh este también pueden ser considerados para eh la candidatura, pero pues se tiene que dar pues negociaciones, espacios, inclusión, un diálogo, eh para que vuelva, no creo que se repita el antecedente de Durango, ¿No? Es imposible, pero bueno, uno nunca sabe, no, no hay imposibles, más bien dicho, retiro mi palabra, este, digamos que uno nunca sabe cómo puede girar, pues digamos el entorno, el entorno, el entorno político. Ahí ya entra en 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 consideración temas, digamos de rentabilidad electoral, es decir, escenarios, un candidato del PAN como Enrique Vargas, sí, seguramente va a atraer al voto priista de la zona urbana, pero difícilmente de la zona rural, el voto priista de la zona rural del Estado de México, es más probable que con un candidato de panista se vaya eh con Morena, ¿Sí? por eh eh por por contrario, una un candidato o una candidata del PRI, ¿Sí? En una posible alianza, tal vez sí logre mantener el voto rural priista, y tal vez también logre atraer el voto panista de las zonas urbanas, de la zona conurbada de la Ciudad de México, ¿No? Entonces, eh no es fácil eh digamos decir A o B, ¿No? Yo creo que los los dirigentes de los partidos tienen una una tarea bastante complicada para poder definir ahí los pesos y los contrapesos y lo que aporta cada candidato o cada personaje y y que cuál combinación es la más rentable electoral, ¿Sí? En eso nosotros lo que hacemos es les proveemos información dura de datos con datos duros para que puedan ellos tener mejores elementos para tomar decisiones políticas, ¿Sí? Oye, y lo que tú estás mencionando es algo muy interesante, la transferencia de votos. O sea, eh literal, ¿Tú crees que es como pasar dos vasos de agua, agua de un lado a otro, así de fácil? No, no funciona, ¿Sí? No funciona. No funciona, pero sí podemos crear, digamos, escenarios genéricos, ¿No? ¿Sí? En los que más o menos podemos medir eso que te hice ahorita, a ver, es que es más probable que un campesino, los ejidatarios del Estado de México rural, voten por el candidato del PAN, o que voten por la candidata de Morena, en caso de que el que el candidato no fuera del PRI, yo creo que es más probable que la mayoría de esa zona rural privista del Estado de México vaya a votar por un candidato de Morena que por un candidato del PAN, o viceversa, el otro escenario, un elector urbano educado de la zona conurbada de la Ciudad de México, este, perdón, del Estado de México, ¿Sí? ¿Qué es más probable que vote? ¿Por un candidato del PAN o por una candidata de Morena? ¿Sí? Yo creo que es más probable que vote por un candidato, perdón, del PRI, ¿Sí? A que vote por la candidata de Morena, ¿Sí? Y eso es lo que eso es, pues, empezar a medir, hacer mediciones finas para ver qué peso, qué impacto tiene en 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 el comportamiento electoral, ¿No? ¿Por qué? Porque esos son paradigmas que que los políticos traen a la mesa, ¿No? O sea, si no llevas ese ejercicio, este, para ver cómo se comporta el electorado, ahora, poco a poco ha estado permeando en la en la base de 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 que no va la alianza. Entonces, digamos que se necesita como cierto tiempo, ¿No? 15 días para empezar a asimilar este nuevo escenario, este, y y poder empezar a generar estas estas pinceladas. Ahora, una pregunta técnica. ¿Cuándo es empate técnico, Charlie? Depende del de la muestra de la encuesta, ¿Sí? Las encuestas todas tienen un margen de error, ¿Sí? Es una encuesta mía típica de yo digo hice mil muestras y tiene un tres punto cuatro por ciento de margen de error, ¿Sí? Es decir, empate técnico es cuando la posible votación de cada uno de ellos es menor que el margen de error. Ahí decimos ese empate técnico. OK. Es decir, el candidato A tiene una intención de voto del treinta y tres por ciento, el candidato B tiene un voto del treinta por ciento, y el margen de error es del tres punto cuatro, entonces decimos que hay un empate técnico. OK. Por ejemplo, en 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 la encuesta que hoy presentó Massive Collier en el estado de México, pone cinco puntos de diferencia entre Enrique Vargas y Delfina. Delfina con cinco puntos de adelante. ¿Eso es empate técnico? No, porque es más el el margen entre uno y otro es mayor que el margen de error. O sea, si fueran tres puntos, si fuera tres puntos, en lugar de cinco, entonces. Sería empate técnico. Técnicamente hay dos puntos de diferencia, cada punto, ¿Cuánto podría identificar a una a una población en términos de tamaño? Este. No, 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 no tengo los números, habría que ver. Sí. Sí. Para ver cada porcentaje, cuántos electores determina. No tengo en la en la mente. OK. Esos datos, pero si hay impacto técnico es cuando la diferencia entre el partido A y B es menor que el margen de error. OK. Digamos que hay tiro en el estado de México con Enrique Vargas y Delfina. Sí, 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 por supuesto que hay tiro. Por supuesto que sí, y por eso vienen las campañas, las campañas en las territorias. Tenemos el caso de Durango, ¿No? En donde al inicio de las pre campañas, en esta etapa, digamos, de las pre campañas hace un año, Morena estaba arriba en la ingresión de voto y con sus aspirantes estaba arriba con el doctor Enríquez. Viene la definición de los candidatos, queda la candidata Marina Vitela. Marina Vitela. En automático se da un empate técnico entre entre PAN, entre PAN, PRD y Morena, PT, Verde, ¿Sí? Empieza la campaña. O sea, se corrigió el 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 mercado electoral con la designación. Con la designación. Y luego ya la campaña electoral hizo una mayor diferencia en donde el candidato del PAN, PRD ya logró una ventaja de 15 puntos, ¿No? 17 puntos en en lo que duró la campaña electoral. Entonces, si viene las definiciones, empataron la elección y luego la campaña, digamos, ya definió a quién fue el el candidato ganador. Entonces, las campañas se incluyen en 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 esto, ¿No? Sí pueden sacar diferencias. Marina Vitela cayó, este, digamos, en las preferencias por las personas con las que se rodeó, por las políticas públicas que ella propuesta, o las propuestas, digamos, en ese entonces. Cayó en las preferencias por la forma en comunicar, era ciertamente una una priista que llegó este a ser morenista por un cambio y un cambio y un cambio en términos políticos, se cambió de partido, este, y y la gente se enteró que no era pura en términos de Morena. Entonces, todo esa eslabón de de toma de decisiones fue fue generando esta percepción y terminó con un un diecisiete, como dices tú, puntos abajo. Sí, mira, las decisiones políticas siempre son multifactoriales, nunca hay un solo factor que determina el comportamiento político, yo diría que es todos los errores, la suma de todos los errores que cometió Morena y su candidata Delfina, y la suma de todos los aciertos que cometió, que hizo la alianza PAN y su candidato Esteban, ¿Sí? La suma de todo, pues, iba a ser resultado. No hay un solo un factor que por sí solo haya sido, digamos, definitorio de 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 la elección. El factor que sí definió esto fue la designación del candidato por parte de Morena. Eso marcó un quiebre en en las preferencias. Ya de ahí, pues, ya son mil factores los que los que contribuyeron a al resultado final. Ahora, ya con ese antecedente y con la 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 parte de de Durango, Estado de México, el el PAN tiene un personaje, es Enrique Vargas, eh, tiene trayectoria, tiene, eh, está echado para adelante, pero también tiene resultados en su gestión de gobierno, a diferencia de Alejandra, ¿No? Eh, que sí, está impulsando fuertemente el salario rosa, eh, y algunos proyectos y programas de desarrollo social, eh, Delfina también tiene historias, pero en negativo. Entonces, digamos que, eh, eh, se podría ir a una, a tercios, ¿Esto? ¿Crees? Eh, difícilmente. Yo creo que si, si no se da la alianza PAN, PRI, PRD, México, eh, eh, sería una campaña desigual, y lo que pasaría sería que Morena sería muy, muy por arriba, en primer lugar, y ahí peleándose el segundo lugar, muy por abajo, estaría PAN y PRI. No sería tercio, sino que Morena sería arriba con, con un buen porcentaje de ventaja. Ahora, estamos a. Digamos, 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 digamos que Morena estaría, no sé, en los treinta y cinco por ciento, a lo mejor, y PAN y PRI estarían peleándose en segundo lugar, entre el quince y el veinte por ciento, pero con Morena claramente, eh, distanciado y en primer lugar. Ahora, esa es una visión partidista, vámonos a la visión de perfiles, porque con, ya, ya con Gallo sentado en la, en la marca, eh, digamos que en su escudería, ¿no? Eh, cada quien con su coche, ya con el piloto designado, ahí cambian las cosas, ¿no? Sí, pero eso es difícil de predecir, la verdad es muy difícil. Tenemos el caso de Nuevo León el año pasado, donde inició la, la campaña, con un empate técnico entre los dos principales, candidatos que era, eh, eh, Adrián del PRI y, y, y la candidata de, 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 de Morena. Claraluz. Claraluz. Claraluz, que estaban en primer lugar, con un candidato en cuarto lugar, que era Samuel. La dinámica, y nadie podía predecir, cuando inició la campaña, que Samuel iba a ganar. Todos decíamos, Samuel ya perdió porque está en cuarto lugar, y va a ganar el PRI con Adrián, o Morena con Claraluz. Y, bueno, la historia, pues, ya la conocemos, ¿no? Fue un cambio en tres meses, totalmente radical, pero ese tipo de comportamientos es muy difícil poder predecirlos. Sí. Nuestro, 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 nuestro trabajo es poder medir día con día, ir escribiendo la historia día a día de cómo va cambiando la propiedad electoral. Pero decir que alguien, tres meses antes, dijera, Samuel va a ganar la elección con tal porcentaje, porque Samuel es el, 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 la maravilla, eh, nadie con datos objetivos podría haberlo, haberlo predicho, ¿no? Claro, ahora, si eso pasó en tres meses, aquí faltan nueve meses todavía para la elección. Claro, por supuesto, puede pasar, puede pasar. Que haya tercios, que haya tres candidatos, y que de repente, Enrique Vargas, aunque sea, a crecer, porque tiene muchos aciertos, y sus dos constituyentes tienen muchos errores, puede suceder, o, o puede no suceder, eso no, no, no lo podemos prever. Claro, pero, bueno, ahí están los antecedentes. Ahora, el, el electorado de Nuevo León, eh, es un poco sofisticado, porque pusieron al PAN, y luego al PRI, y luego regresaron otra vez, este, a, a, al PAN. Y luego independiente, y luego MC. Digamos que es un estado muy vanguardista, ¿no? Este, en términos electorales, no hay una lealtad con un partido, sino se está enfocando más a las personas. ¿Crees que el Estado de México haya llegado a esa, a esa, a esa madurez electoral? No tanto como Nuevo León, porque tiene el Estado de México zonas muy claramente PRIistas, como la zona rural, digamos, eh, no urbana, la zona rural del Estado de México, muy PRIista, y digamos que las zonas urbanas están claramente diferenciadas entre, eh, morenos, sí, eh, digamos la zona del oriente, y entre PAN y PRI en la, en el resto de, de las otras zonas, digamos, con mayor nivel de servicio económico, ¿no? Este, no, no es tan claro, eh, como Nuevo León, y es difícil predecir, porque la zona del oriente del Estado de México tiene una tendencia clara a votar por Morena, y difícilmente un candidato del PAN, del PRI, va a hacer mella en ese, en ese, digamos, en ese, eh, reservorio de votos para Morena, ¿no? ¿No? Estamos hablando de municipios como Ecatepec o similares, ¿no? En donde Morena va a arrasar cualquiera que sea el candidato, pero hay municipios, eh, como Naucalpan, en que, aunque ganó Morena hace tres años, pues ahora perdió, y puede ganar un candidato del PAN, o un candidato del PRI, o un candidato de Morena, ¿sí? Si volviera a haber un buen candidato de Morena. Entonces, ahí el elector es, sí, más sofisticado, y vota, eh, en cada elección de manera diferente. Pero hay otros votos que, que difícilmente van a cambiar. Oye, eh, eh, la figura del independiente, ¿qué pasó? Desapareció. Yo creo que, eh, el, el bronco, este, Nuevo León, eh, quemó, eh, este, eh, esa figura, y difícilmente, eh, en México, eh, va a haber candidatos independientes fuertes. Salvo, seis pasos, este, eh, muy aislados, como pasó aquí en San Pedro, García García, donde hay un alcalde, Miguel Treño, que es independiente, pero, eh, eh, la regla es que, difícilmente un candidato independiente va a ser, va a ser, va a influir. Oye, eh, eh, vemos, vemos con, con mucha atención que, eh, eh, la, la, la oposición, en este caso, el PAN, el PRD, eh, y el PRI, pues, tienen que bordar nuevas narrativas con este nuevo escenario de si hay pausa o no hay pausa en la alianza. Eh, si tú estuvieras con Marco Cortés, ¿qué le dirías, Carlos? ¿Qué, qué recomendación le darías? Digo, a manera de, de una visión de, de, del balcón, ¿no? Porque, pues, tú no estás ahí en, en, en la pista de baile, ¿no? Con donde están los fregadazos. Sí. ¿Qué le dirías a él? Y la misma que le diría a los dirigentes del partido, del PRI o del PRD, es decir, se vale estirar la liga lo máximo posible para, para obtener lo mejor para su partido. Y creo que en eso están los tres dirigentes de los partidos. Es válido y en este momento están haciendo, creo, lo correcto, ¿sí? Incluso mentarse la madre en este momento si fuera prudente en este proceso de llegar a un acuerdo. Que no creo que les cueste, ¿no? No, no creo que les cueste. Pero, yo les diría, al final del día tienen que llegar a un acuerdo. Sí, por el bien de México tienen que llegar a un acuerdo. Ojalá y lo, lo logre. Pero en este momento de la negociación es válido enojarse, es válido levantarse de la mesa, es válido mentarle la madre al, 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 al de otro partido, etcétera, ¿no? Creo que no debemos asustarnos por eso y yo espero en que al final del día lleguen a un buen acuerdo. Ahora, vemos el caso de la militarización de, digamos, del país. Esa es una decisión muy importante. Hay mucha información al respecto. Hay dos visiones muy claras. Oye, la militar ha tenido un rol más de salvaguardar los intereses del país contra una amenaza externa. Y, y esto requiere una mentalidad y un entrenamiento totalmente diferente de hacer labores policíacas de proximidad, que es lo que hace, pues, una policía de un municipio, de un estado. Entonces, cuando de repente sumas esas dos tareas, se convierte, pues, digamos, en una nueva etapa. Es, es, es una nueva forma, es una nueva óptica, es un, eso incluso es otro entrenamiento. Yo no sé si el entrenamiento castrense da para ese, esa visión de, de estar cerca de los vecinos y, y generar otro nivel de acercamiento. Este, se vuelve muy polémico. Hoy en día, ¿has, has encuestado algo al respecto de esto, Carlos? Sí, eh, varios, varios clientes han pedido encuestas privadas, solamente, que no vamos, que públicas, este, sobre este tema. Y, ¿qué, qué, qué, cuál es mi problema al respecto? Digamos que la clase política, eh, los que estamos inmersos en estas conversaciones políticas y de visión de México, creo que muchos podemos considerar que es peligroso para el país la militarización, ¿sí? Y creo que quienes estamos en, 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 que sean en la academia o en la opinión, en la grilla política, podemos coincidir mucho en esto. Pero no el pueblo, no la ciudadanía en general. Recuerda, eh, digo, déjame recordar que la institución del ejército es de las instituciones más respetadas históricamente en el país, ¿sí? Tú dices, ¿a quién respetas más? Al ejército y a la iglesia, ¿sí? A los soldados y a los padrecitos. Son los que más respeto tienen en México por la población. ¿A quién respetas menos? A los políticos y a los policías, ¿no? Sí. Entonces, creo que el presidente está aprovechando este respeto, este reconocimiento que el ciudadano común tiene del ejército para usarlo para sus fines. Y la población lo apoya o lo aprueba, ¿sí? Porque no ven, eh, digamos, el peligro, ¿sí? De militarizar el país. Ellos ven que es una institución en la que confían, que tiene credibilidad, ¿sí? Y lo ven con buenos ojos, los ciudadanos en general, aunque no la mayoría de la clase política. Claro. Son cerca de 150 mil elementos, las Fuerzas Armadas, tienen nuevas tareas, han entrado a proyectos de infraestructura importante para el país, se le han asignado mayor presupuesto, en fin, hemos visto una transformación radical y claramente, pues, ellos también tienen que dar obligaciones de transparencia, ¿no? De rendición de cuentas, del tema de derechos humanos, en fin, son, eh, son, eh, digamos que nuevas atribuciones que ahora la defensa tiene que esgrimar más, este, porque si hay esta, esta migración, eh, pues, entonces conlleva una responsabilidad, que ser muy transparente, la parte, eh, de, de responder hasta los detalles más sencillos de, eh, cuestionamientos de prensa, transparencia y demás, pero sobre todo la, la, la nueva responsabilidad de ejercer, eh, tanto recurso y en estos grandes proyectos de, de infraestructura que, entonces, esa es otra cachucha que le están poniendo a, a, a la militar, y, y sin duda, pues, estamos viendo que ejecutan, operan, eh, saben hacer las cosas, ¿no? Sí, pero no creo que sea lo mejor para México, ¿sí? Este, aunque, eh, en las encuestas que hemos hecho, la mayoría de la población aprueba que el ejército haga estas labores, ¿sí? Uh-huh. Yo creo que más por desconocimiento del, de, de los riesgos a largo plazo que esto implica, ¿no? Claro, pues, pues, esa es una, una, eh, polémica, este, que se, que está, ya fue publicado en el diario oficial, ya fue aprobado por el Congreso de la Unión, vamos a estar muy, eh, atentos, este, de cómo va evolucionando esto, pero, eh, mi querido Carlos, pues, eh, tenemos más, más estados en, 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 en puerta, ¿tá, traes la lista de cuáles siguen después de, de Estado de México y Coahuila por ahí? Bueno, Estado de México y Coahuila, en el veintitrés hay elección de gobernador, en el veinticuatro hay elección en nueve estados, ¿sí? Este, en, en los cuales, digamos, que Morena lleva ventaja muy amplia en, en, básicamente, los estados del sur, con excepción de, de Yucatán, pero, eh, hay elecciones en, en, en Chiapas, donde Morena, pues, va, va a hacer un paseo, un paseo en el parque para Morena, ¿no? Igual Tabasco, donde, pues, Morena tiene aprobaciones del sesenta por ciento, sus candidatos van a ganar por cincuenta por ciento de intención de votos seguramente, este, Veracruz, donde igual Morena, pues, va en caballo de hacienda, ¿sí? Ese tipo de estados están, eh, Morelos también, eh, va a hacer un paseo para Morena, ¿sí? Sí, con los datos de hoy, eso puede cambiar dentro de seis meses o dentro de un año, ¿no? Claro, claro. Este, esos estados, digamos que Morena va muy bien, hay otros estados en los que Morena lleva ventaja, pero que se les puede complicar, como Puebla, por ejemplo, ¿sí? De darse una combinación de candidaturas, Puebla se puede, este, empatar o incluso una alianza PAMPRI-PRD puede, eh, ganarle a, 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 Morena al estado de, de, de Puebla, ¿sí? Hay otros en donde va a estar también muy competido. Se tendrían que poner de acuerdo primero en Puebla, ¿no? Porque. Claro. Ahí hay, ahí hay, eh, una situación muy peculiar porque hay mucho político y poco liderazgo, ¿no? Sí. Entonces, hay otros estados donde va a estar competido, eh, Ciudad de México va a estar muy competido. Sí. Ciudad de México va a estar, va a ser una pelea. Sí. ¿Quiénes, quiénes son las favoritas, este, Charly? Sí. Bueno, falta mucho para, para decir, pero en Ciudad de México, por ejemplo, está el alcalde de Coajimalpa del PRI, Adrián, Adrián, Adrián Rubalcaba, está el coordinador de los diputados del PAN, Jorge Romero, está el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, está la senadora Xochitl Galvez, sí, está Lía Limón, Margarita Zavala, digamos que por ahí va a estar la decisión. Y por parte de Morena, eh. Pero, pero Margarita Zavala, pues ya, este, digo, eh, generó, eh, su momento, es una diputada federal, pero no, nadie la escucha, nadie la, la, la ve, este, no, 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 se le apagó la chispa, eh, a Margarita, ¿no? Y, 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 y veo, vemos estos nuevos rostros como la alcaldesa de Álvaro Obregón, que, pues, trae narrativa, está movida, está recuperando los espacios públicos y está generando, digamos, la, las estancias infantiles, o sea, es la contranarrativa, eh, de lo que están haciendo los demás. Entonces, caras nuevas, eh, son, son perfiles que, que, pues, hay que estar muy atentos a medirlos, ¿no? Porque son. Sí, pero Margarita, no, 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 Margarita ganó su distrito federal con la mayor ventaja de la oposición en un distrito en todo México, ¿no? Entonces, pues, no hay que ignorarla tampoco, ¿no? Que podría dar ahí el salto. Por eso está ahí, digamos, contemplada, ¿no? Entre ellos va a salir seguramente el candidato de la oposición. Y, por parte de Morena, pues, está Martí Batris, está Clara Brugada, la alcaldesa de Itapalapa, está Omar Harfush, el, el director de, de seguridad. Secretario de. Secretario, perdón, secretario de seguridad. Y, bueno, hay varios, ¿no? Mario Delgado, el presidente de Morena, que podría ser también una buena carta. Este, no sabemos por quién se vaya a definir la, 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 pero va a ser una contienda cerrada. No va a ser fácil para ninguno de los, de los dos bloques, digamos, electorales, ¿no? Morena, PT, eh, Verde, Pampri, PRD. En el DF, eh, MC no figura. Tres, cuatro por ciento. No, no tiene figuras públicas relevantes. Eh, no tiene impacto en la, en la Ciudad de México, el MC. Entonces, va a ser estos dos grandes bloques que van, se van a confrontar, ¿sí? Y va a ser una historia ahí interesante. Guanajuato, una ventaja del PAN, eh, Clara, sí. Yucatán, una ventaja, hay un empate técnico entre PAN y Morena, pero creo que el PAN tiene una ventaja clara de que pueda sacarla, a menos que se peleen los panistas y se, eh, digan de cosas y hay ahí un cisma. Que no creo, eh, porque Renan está haciendo muy buen trabajo como alcalde, eh, el, el, el gobernador, eh, 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 Mauricio Vila, eh, atacó muy bien el tema de la seguridad, aunque le decían, güey, es que no la necesitamos, pero él dijo, no, hay que invertirle, porque, pues, esta cosa es, es muy polátil. Entonces, ha habido muchas decisiones, eh, muy acertadas ahí en, en Yucatán, y, 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 y Renan, pues, dos veces alcalde, eh, y con capacidad aprobada. Entonces, vamos a ver cómo, 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 cómo más el cóler, eh, pues, empieza a dar estos pincelazos en todos estos estados de la república, como siempre, eh, valoramos mucho, eh, tus conocimientos y, y, y la, la aportación que le haces a la conversación, eh, de las casas, eh, de Moscópicas, mi querido Carlos. Estamos a tus órdenes, Marcelo, un gusto platicar contigo, y un gusto de ir narrando estas historias que vamos creando de cómo va, eh, cómo es el, el comportamiento local al momento que hacemos la encuesta, y cómo se va modificando conforme pasa el tiempo, ¿no? Todo un reto, tienes muchas historias ahí, este, en, que se están bordando, y agradecido por, por, como siempre, tu, tu tiempo y generosidad. Muchas gracias, estimado Carlos. Amigas, amigas, amigas. Gracias a ti, Marcelo, hasta luego. Excelente día.